La iniciativa es muy positiva, ahí recién entrando acá al parque nos vamos viendo las caras de cuando hace un tiempo atrás veníamos hablando de dividir la provincia en regiones y nosotros desde AMBRA y junto con la parte de la Cámara de Turismo que estábamos conformando y toda la idea y el gobierno que acompañó así que esta primera reunión tiene una fuerza muy emotiva porque es un trabajo de mucho tiempo y de lograr la representación de cada sector de nuestra provincia las problemáticas o los beneficios son distintos, nosotros hemos dividido la zona, lo que es Iguazú, lo que es la zona del Alto Uruguay que es la zona todo lo que es, la parte de lo que le llamamos el Moconá, la zona central donde están las aguas termales, Oberá, Istobro del Valle la zona de San Ignacio, la zona sur, la zona de la capital que es Posadas, o sea que es representar con sus intendentes con los municipios que tienen secretarios de turismo y con los privados, la problemática, las necesidades y buscar esto que venimos planteando de que la provincia sea turística en 100%. Más allá de esta representación y usted hablaba recién de necesidades, ¿qué estaría faltando turísticamente hablando en cuanto a servicios? A ver, hay un abanico muy amplio, pero nosotros desde nuestro lado la parte privada es la capacitación permanente el entender de que la provincia de Misiones va a terminar siendo una de sus primeras economías el turismo porque está claro de que Misiones tiene todos los condimentos que necesitamos y la otra parte que le corresponde al Estado se está poniendo, hoy al jornar los aeropuertos tener la cantidad de vuelos que estamos recibiendo en Iguazú y en Posadas nos va abriendo con la posibilidad de que ya vuelos desde Europa vengan directamente para Misiones y que no tengan que pasar por Buenos Aires, toda esa parte está, nosotros de nuestro lado tenemos que capacitarnos seguir haciendo las inversiones privadas, después hay cosas que quedan por delante fíjense que hoy por hoy la gente consume, reserva con tecnología necesitamos internet en toda la provincia, está, el trabajo se está haciendo hoy si a vos te entra una reserva de último momento, una persona que viene viajando y quiere o por booking o por despegar hacer la reserva y vos estás en el medio, un lodge en el medio del monte necesita tener conectividad, entonces eso es parte de lo que ustedes saben que se está haciendo, se está trabajando, es un conjunto público-privado que nos tiene que ir llevando a perfeccionarlo en esto del turismo El interior está preparado, hay respuesta por parte de privados del interior El interior hace mucho tiempo que empezó apostando, nosotros, yo lo contaba hace mucho tiempo atrás cuando se decidió hacer las aguas termales de Oberá, contarle por ejemplo que había gente que tenían una familia tradicional que tenían una casa de repuestos que habían puesto unas cabañas y no eran del palo y apostaron y así hay muchísima gente que tiene piletas que embalsaron, frenaron arroyos para hacer piletas naturales, con cabañas, con camping, con pesquipague o sea, hay mucha inversión, mucha voluntad y mucha gente dispuesta a prestar servicios al turista interno, primero porque el primer consumo que uno tiene es el interno el posadeño que va al interior, el interior que va para la capital no hay que dejar de lado de que se está haciendo el nuevo parque que es los esteros Liberá si bien están en tierras correntinas, nosotros tenemos muy claro de que el eje de la base de esos parques va a ser Posadas, el aeropuerto de Posadas, no va a ser Corrientes Capital y vamos a tener gente que va a poder disfrutar de dos parques nacionales uno de un estilo que es los parques que tenemos en Misiones y otro, totalmente otro estilo que va a estar en tierra correntina pero sobre la base misionera o sea, se amplía completamente la oferta que vamos a ir promocionando y después también desde el Ministerio de Turismo de la Nación con el Ministro Gustavo Santos que viene impulsando que haya turismo fluvial que haya, nosotros tenemos acá en Misiones el Catamarán pero la idea es que empiece a ver, se están ayunando los puertos está viendo las inversiones para que empiece a haber turismo fluvial que venga desde más arriba y que termine en Iguazú ese tipo de turismo cuando llega también moviliza los pueblos más chicos y moviliza las economías de los pueblos